Bueno, vamos a darle entonces ahora la palabra a Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, quien es el anfitrión aquí. Por favor, Alejandro, adelante. Bueno, gracias, Emanuel. Buenas tardes para todas y para todos. Primero decirles que estamos muy contentos en la universidad de poder albergar a este conversatorio, aunque sea en este formato virtual al cual la pandemia ya nos ha acostumbrado. También plantearles que este esfuerzo colectivo alrededor de la problemática de la Casa Común, que integra distintas universidades, es realmente una experiencia muy rica para todo el sistema universitario argentino y para todos los que estamos preocupados por la Casa Común y por el medio ambiente. Y este diploma que se está llevando adelante también es parte y muestra cómo alrededor de un problema las universidades podemos ponernos a trabajar articuladamente y lograr la sinergia que se está obteniendo con este diploma y en este caso con este conversatorio que va a ser seguramente muy interesante. También en relación al tema particular de este conversatorio es central comprender que la problemática del medio ambiente, la problemática de conservar las condiciones de nuestro planeta para las generaciones futuras es una responsabilidad, es una tarea que involucra a todas las instituciones y a todas las organizaciones del planeta y en nuestro caso de la Argentina. Por eso el rol de la Argentina, por eso el rol de las organizaciones de la sociedad civil es central en esta tarea y nosotros nos sumamos entonces como universidad a trabajar articuladamente con muchas organizaciones en el territorio, pero en este caso pensando, discutiendo cuál es el rol de estas organizaciones en un tema tan central como es el cuidado de la Casa Común. Así que no voy a quitar más tiempo, dejo la bienvenida entonces a nuestra casa virtual en este caso y agradezco también a todo el equipo técnico que está detrás de este trabajo que nos permite estar hoy reunidos a través de esta tecnología digital. Muchísimas gracias Alejandro. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra al licenciado Francisco Piñón, él es el secretario ejecutivo de la Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común, que hace muy poquito sigue sumando universidades, así que bueno, adelante Francisco. Gracias Manuel. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer muy especialmente al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro, por haber aceptado ser anfitrión de este encuentro, que creo que al encuentro mismo enriquece mucho, que sea la Universidad Nacional de Quilmes quien en este caso acoja esta iniciativa. Bueno, brevemente, por un lado, siempre digo en estos conversatorios, cuatro palabras sobre la historia de esta red. Pero lo que quisiera afirmar es que hace cinco, casi seis años, en mayo de 2015, el Papa Francisco presenta la encíclica Laudato Si, como él algún día lo escuché decir, poco después se realiza la cumbre de la tierra en París, y luego la Asamblea General de Naciones Unidas, que concluye con los ODS, y hay toda una ligazón entre un documento y el otro, hay una coherencia, incluso al Papa le pedían que apurara la encíclica para poder que en París no fuera contradictorio, sino que se sumara en ese camino. Pero yo digo, si en aquel 2015 leíamos esta encíclica y nos movía a empezar a reunir universidades y a ver cuál era nuestra posibilidad de participar, de dar respuesta a esa invitación, a un diálogo entre todos, como dice el Papa, para atender el problema del cuidado de la casa común, el problema de la vida en la tierra y especialmente tener en cuenta la dimensión humana en el problema del cambio climático, yo creo que si lo viéramos hoy, casi seis años después, la situación es mucho más aguda. Creo que la pandemia y las limitaciones que tiene la humanidad para enfrentarla nos pone de manifiesto con mucha más fuerza que hay que tomar decisiones rápidas y profundas para poder sobrevivir en la tierra, para legar a hijos y nietos y un futuro y no una tierra con graves dificultades para la supervivencia. Y lo que está muy claro también es que el tema que van a encarar hoy es un tema también particularmente importante, insisto por lo que dice el Papa por ahí, que la dimensión humana tiene que ver, la dimensión social, la vida en la sociedad tiene mucho que ver con el buen o mal vivir acorde con el planeta. Lo que él propone es la ecología integral, como dice nuestra diplomatura, pero esa ecología integral requiere que la dimensión humana sea tenida, muy tenida en cuenta. Y creo que eso es no para que sea dirigida desde un lugar, sino para que las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, puedan manifestarse y manifestarse en forma respetuosa, en forma fraternal, como creo que estamos planteando. Digo, gracias, rector, gracias a todo el equipo, gracias a Adrián y a Manuel y a todo el equipo que vienen trabajando, y la diplomatura que va a cumplir su primer ciclo hacia mediados de año, seguramente le vamos a replicar para que nuevamente gente de todos lados, no solo de la Argentina, no solo de los siete países que en este momento integran la red, sino, en fin, en principio en lengua española, podamos seguir incorporando gente de los más diversos lugares. Gracias, cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Efectivamente, bueno, estamos, este conversatorio justamente lo hemos organizado en el marco del final, del último tramo de la diplomatura, que estamos trabajando el módulo de gobernanza, y dentro de ello entra, por supuesto, lo que son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, queríamos abrir el debate público, no dejarlo encerrado en el aula, sino poder salir y también discutirlo de manera abierta hacia la sociedad. Entonces, bueno, un poco por esto surgió la iniciativa de hacer el conversatorio y que sea una forma también de ir avisando que estamos en proceso para una segunda edición. Así que, cuando ya tengamos más información, por supuesto, la vamos a difundir a todos los seguidores, a quienes, de alguna manera, se han venido vinculando con nosotros desde hace un año, y en el marco de la red universitaria también para que podamos comenzar nuevamente con ese proceso que creemos ha sido y seguirá siendo muy fecundo. Bueno, vamos a pasar ahora al momento de los paneles. Les agradecemos la paciencia. Este es el momento más lindo, más rico, en que vamos a poder escuchar a nuestros panelistas destacados del día de hoy. Vamos a darle la moderación a Adrián Belling, director académico de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, para que pueda coordinar este momento del diálogo. Así que, adelante, Adrián. Gracias, Emanuel, y muchas gracias Francisco y Alejandro por sus palabras introductorias. Para nosotros es un placer, y no quiero ser reiterativo con agradecimientos, pero realmente creo que este tipo de construcción de espacios que estamos ensayando de una forma experimental, desde la diplomatura y desde la RUC, son espacios extremadamente valiosos porque combinan la educación y la formación intensiva en una temática, como en este caso es la ecología integral, con la relevancia que eso tiene para el presente y el futuro de nuestro planeta, como recién decía Francisco, con instancias de apertura pública de esta discusión, de este debate, que para las personas que están haciendo la diplomatura en este momento sirve como una especie de contrapunto con lo que pasa fuera del aula, pero para las personas fuera del aula sirve también como una especie de mirada, una posibilidad de mirar a través de la rendija qué es lo que está pasando dentro del aula. Y en ese sentido creo que hay una retroalimentación muy rica a partir de esta dinámica de conversatorios periódicos que se ha establecido. Desde mayo al año pasado va a cumplir casi un año ahora esta tradición, podríamos decir, casi en ciernes de conversatorios organizados desde la diplomatura y desde la RUC. Así que agradecer nuevamente a Alejandro por hospedarnos en su casa hoy, a todo el equipo técnico que ha trabajado de manera extremadamente profesional en la discusión y la preparación de todo el material que acompaña a este conversatorio. Y por supuesto también a la red y a todas las universidades integrantes y a los rectores presentes de las universidades miembros. Bueno, como recién nos anticipaba Emanuel, esta temática de hoy no es azarosa. No queremos hablar de la sociedad civil o de las organizaciones de la sociedad civil como actores de una transformación socioecológica, de una transición a la sustentabilidad solamente porque sea una temática importante, por cierto lo es, sino porque lo entendemos desde la diplomatura como enmarcada en una dinámica de gobernanza amplia, una gobernanza multiactor, una gobernanza multinivel, donde sin ninguna duda los movimientos sociales, las ONGs, los think tanks, las universidades, las iglesias, etcétera, todos los actores que forman parte de esta sociedad civil, entendida como una fuerza de acción social entre las esferas del Estado y de la economía, tiene un papel fundamental que jugar. Entendemos que esta sociedad civil presenta diversas facetas, ¿no? Por un lado, actúa como una fuerza de resistencia, confrontando el poder, restringiendo su margen de maniobra, pero también disputando en el plano cultural sentidos comunes. Por otro lado, actúa como una colaboradora muchas veces, cuando no incluso como sustituta de funciones que de otra forma desempeñarían el Estado o el mercado, ¿no? Como prestadora de servicios. También proporcionando orientaciones políticas y económicas y, por supuesto, fermento para el cambio cultural. Tanto desde la praxis social, desde lo que puede observarse desde la práctica, como también lo que se observa desde la producción teórica acerca de las transiciones a la sustentabilidad, se ve que la acción de la sociedad civil es fundamental en el logro o en la viabilización de una transformación socioecológica a la sustentabilidad. sea mediante la acción civil de protesta, mediante la articulación de actores en terreno o más allá de las fronteras territoriales en redes virtuales o en redes transterritoriales, sea mediante la movilización estratégica de recursos, la organización de la actividad de los movimientos sociales o de poblaciones completas, como las llama Raúl Sivec y sociedades en movimiento, sea iluminando aspectos velados de la realidad o haciendo uso de herramientas jurídico-institucionales para promover transformaciones en las estructuras sociales, sea mediante la actividad académica de investigación y de enseñanza, sea disputando discursos alternativos en la sociedad, la sociedad civil organizada aparece promisoria, como decíamos, como un actor histórico de cambio para esta transición. Pero por supuesto también enfrenta desafíos que no son menores y que son parte de la discusión que nos gustaría tener hoy. Desafíos como la dependencia financiera y la competencia por recursos, la fragmentación práctica e ideológica, la cooptación de los actores de la sociedad civil por las esferas políticas y económicas que a veces generan sinergias pero a veces obstaculizan la acción concertada. Para ensayar una reflexión colectiva en torno a estas cuestiones y aproximarnos a un mejor entendimiento de cuál es el potencial y cuáles las limitaciones de la sociedad civil como actor de transformación, tenemos hoy el privilegio de contar con un panel que es verdaderamente un lujo, integrado por referentes de un espectro amplio y variado de organizaciones de la sociedad civil. Desde organizaciones internacionales, hasta organizaciones ancladas en un territorio específico. Desde organizaciones con décadas de trayectoria, hasta otras de más reciente creación, organizaciones pequeñas y organizaciones más grandes, organizaciones con foco en la dimensión ambiental o en la social, organizaciones que buscan articular en la interfaz con el Estado y sus políticas públicas, o organizaciones que apoyan procesos autoorganizativos a nivel comunitario, unas más enfocadas en estrategias económicas, otras en estrategias jurídicas, y otras en lógicas de advocacy o de investigación y enseñanza. En común, todas tienen un entendimiento de lo social y lo ambiental como dos caras de una misma moneda, que es una crisis interconectada que requiere un abordaje integral, como recién nos recordaba Francisco Piñón. Tengo entonces el placer de presentar brevemente, a continuación a los cinco panelistas que nos acompañan hoy en esta reflexión dialogada. Voy en orden alfabético y empiezo por Pablo Bertinat. Pablo es ingeniero electricista y magíster en sistemas ambientales humanos, miembro de la organización Taller Ecologista, y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional. Trabaja en temas asociados a la transición energética en el marco de procesos de transformación social y ecológica más amplios. Es colaborador también en diversas redes sociales y movimientos. En segundo lugar, tengo la gracia de presentar a Carlos Lozano Acosta. Carlos es abogado, máster en Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, abogado senior del programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y se comunica hoy con nosotros desde Bogotá, Colombia. Es consultor e investigador en temas de derecho público en ONGs, agencias de cooperación y para organismos públicos, tanto en Colombia como a nivel internacional. En tercer lugar, nos acompaña Alberto Molina. Alberto es politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ha publicado libros y ha trabajado activamente desde la academia, en organismos públicos y a través de la sociedad civil, en procesos de ordenamiento territorial de Mendoza, Argentina, e instancias regionales y nacionales. Actualmente se desempeña como asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sus áreas de trabajo son el ordenamiento territorial, las políticas públicas y la ecología de integral. Además, Alberto es presidente del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas Integral, que además es organización aliada a nuestra Diplomatura Superior en Ecología Integral. Bienvenido, Alberto. En cuarto lugar, tengo la grado de presentar a Rodolfo Pastore. Rodolfo es economista especializado en docencia, investigación y extensión en economía social y desarrollo socioeconómico territorial. Es director del Departamento de Economía y Administración de nuestra Universidad Anfitriona hoy, la Universidad Nacional de Quilmes, y director del programa CREES, Construcción de Redes Empresariales en Economía Social de la propia Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenido, Rodolfo. Y por último, Tatiana Roa Avendaño, que nos ha acompañado previamente también desde Colombia en otro de nuestros eventos el año pasado. Tatiana es ambientalista y es jardinera. Tatiana es miembro de la organización Sensat Agua Viva, que es Amigos de la Tierra en Colombia. Es ingeniera en petróleo y magíster en estudios latinoamericanos y candidata doctoral del CEDLA, el Centro de Investigación y Documentación Latinoamericana de la Universidad de Ámsterdam. Forma parte de varias redes medioambientales como Oil Watch, la Alianza Colombia Libre de Fracking y la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, además de la mencionada Sensat Agua Viva, también organización aliada de la diplomatura. Les doy una muy cálida bienvenida a los cinco y a las cinco y realmente estamos muy ávidos de compartir con ustedes las reflexiones en torno a estos temas tan diversos, pero al mismo tiempo tan interconectados, que nos convocan alrededor de esta pregunta por el rol de la sociedad civil en la transformación socioecológica. El concepto de la transformación implica de por sí una idea de cambio profundo, una idea de cambio integral, sistémico, de la realidad social y ecológicamente insustentable en la que vivimos hoy. Por lo tanto, el objetivo de nuestro conversatorio va más allá de exponer el trabajo de las organizaciones que ustedes están representando hoy aquí, sino entrar en un diálogo reflexivo, como decíamos, acerca de nuestro rol, del rol de cada una de sus organizaciones, pero también del rol de nosotros en general, como actores de la sociedad civil, en la producción activa de esta transformación. En ese sentido, me gustaría invitarles a entrar en una dinámica de diálogo, donde podemos irnos turnando. Yo voy a ir dando la palabra, pero al mismo tiempo está siempre abierta la posibilidad de que, si ustedes se sienten interpelados o provocados por alguna intervención anterior de alguno de sus colegas panelistas, puedan levantar la mano y intervenir libremente. Queremos que esto sea tan espontáneo y que desarrolle su propia dinámica, digamos, como sea posible. Como decía, tengo alguna pregunta preparada como para espolear el debate, la discusión. Y quisiera empezar con una pregunta que tiene que ver con, evidentemente, no todas las organizaciones aquí representadas trabajan en la misma área y probablemente, por lo tanto, no trabajen intentando responder a exactamente el mismo diagnóstico del problema, ¿verdad? Seguramente hay diferentes diagnósticos respecto de en qué consiste, de forma esencial, esta crisis socioecológica en la que nos movemos y existimos hoy. Entonces, mi primera pregunta, como para conocernos un poco entre quienes estamos hoy aquí debatiendo, mi primera pregunta sería ¿cuál es el diagnóstico puntual, el problema fundamental al que cada una de las organizaciones aquí representadas busca responder? No sé quién le gustaría tomar la palabra para iniciar esta ronda de debate. Si no hay ningún voluntario, puedo invitar yo a alguien a tomar la palabra y después continuamos. Tatiana, te veo sonreír, quizás tú quieras tomar la palabra primero. No, o Carlos, veo que habías desactivado el micrófono ya. Yo creo que no es una pregunta fácil, pero me atrevería a contestar ¿qué es la crisis climática? ¿Quieres dejar tu comentario ahí o quieres elaborar un poco más sobre por qué AIDA entiende la crisis climática como la clave de lectura, digamos, de esta crisis socioecológica más amplia? Pues, en realidad es un tema de prioridades. No es porque no consideremos que hay otras formas de entender el problema u otros problemas que no sean importantes, sino que por el hecho de que somos una organización pequeña y con recursos limitados, por razones de capacidad, resolvimos que necesitábamos enfocarnos en un problema que tuviéramos la capacidad de impactar en una región que tuviéramos la posibilidad de abordar. De manera que nosotros trabajamos pues con otros enfoques transversales que estaría contentos de compartirles, pero en general buscamos abordar o combatir el problema de la crisis climática en América Latina con otros enfoques que acompañan este trabajo como defensores o personas defensoras del ambiente, transición energética, ecosistemas críticos y energías limpias, entre otros. Gracias, Carlos, por esta primera impronta de tu trabajo y el trabajo de Aida. La crisis climática sabemos que es una crisis global y es una crisis que afecta a todos y de la cual de alguna forma todos nos vemos obligados a dar algún tipo de respuesta. Sin embargo, es un tema que en América Latina solo recientemente está recibiendo mayor atención tradicionalmente tanto en la agenda política como en el sentido común cultural ha habido otros temas más urgentes y más quemantes. No sé cómo lo ven algunas de las otras organizaciones aquí representadas. No sé, Alberto, te veo a sentir quizás. ¿O Rodolfo? Sí, no, antes que nada, gracias por la invitación a participar. Es un gusto estar aquí. Y un poco en nuestro caso, que trabajamos desde la universidad, en el caso de la Universidad de Quilmes, de la Universidad Pública en temáticas vinculadas a economía social, solidaria, popular. Voy a comentar lo que me parece que es el problema fundamental por el cual dan la cuenta la ampliación de este campo socioeconómico, de estas economías, economías transformadoras, también se suelen denominar, y que tienen que ver como diagnóstico de fondo con el tipo de modelo de desarrollo del capitalismo globalizado contemporáneo. Ese es el núcleo, digamos, determinante de una serie de problemáticas sociales, ambientales, territoriales, etcétera, por el carácter excluyente, desigual, ni extractivista, financiarizado, y captador de subjetividades para una acumulación del capital a escala global que tiende a producir todos esos procesos y que se enfrenta, además, con un poder fáctico de discapacidad global que, sumado a otros poderes fácticos, generan problemas, y particularmente en los países periféricos. Entonces, estas economías, las economías populares, las economías sociales, los movimientos sociales vinculados a estas economías, etcétera, buscan de alguna forma enfrentar esas situaciones que generan a través de la exclusión social, de los problemas ambientales en los territorios, que en general son socioambientales, los desplazamientos territoriales, etcétera, y mucho de eso vinculado justamente a estos procesos, el negocio extraactivista, la megaminería, el agronegocio son en forma desreguladas, con la apropiación territorial que eso implica, los negocios inmobiliarios, el fracking, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y entonces las disputas son territoriales e implican organización colectiva, tanto para reclamar derechos y para defender esos derechos, pero también implican organización colectiva, organización social para construir economía, para construir otras formas de organizar lo económico, que tenga como eje central la sostenibilidad de la vida y los derechos, y si uno recorre todas las formas organizativas, plurales, diversas que hay, y en un campo en plena construcción, en América Latina y en el mundo, digamos, y al cual el Papa particularmente le da mucha atención en ese sentido a los movimientos populares y toda esta búsqueda de las tres T, de los movimientos populares, de techo, tierra y trabajo, bueno, tienen que ver con estas cuestiones y estas economías, por ejemplo, hoy se reconocen, está en proceso, está en construcción el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que es un espacio mundial de agrupamiento de distintos colectivos, distintas convergencias, y en eso es parte de la economía ecológica, la economía feminista, la economía social, etc. Entonces, un poco decir eso, y las universidades públicas y las otras universidades, también no públicas, pero aportando a la co-construcción de conocimientos en forma orgánica esos procesos, por ejemplo, con la red universitaria de economía social y solidaria que tenemos en Argentina, que somos equipo de más de 30 universidades, o con la RITEP, la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular, con la Economía Popular, de la cual distintas universidades somos parte del comité organizativo, en particular la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de Córdoba, la Universidad de San Martín, y también la Universidad de Quilena. Muchísimas gracias, Rodolfo. Interesante cómo, desde otro enfoque, abordando el problema de la monodimensionalidad, digamos así, o la unidimensionalidad de la dinámica económica capitalista, se plantea la posibilidad de abordar el tema del cambio climático casi desde otro frente, transformando el modelo económico y entendiendo, si te comprendí bien, el cambio climático es prácticamente como un hipifenómeno de una forma de organizar la economía que no es sustentable. E interesante también cómo responden a las problemáticas concretas y urgentes de las personas que necesitan encontrar una red de contención dentro del campo cada vez mayor de los excluidos de esta dinámica económica concentradora, y al mismo tiempo logran articular a nivel global, como por ejemplo con el Foro Mundial de Economías Transformadoras, una respuesta articulada al problema del cambio climático o a los problemas ambientales y sociales interconectados más generalmente. Tatiana, recién te vi que tenías levantada la mano. Se había levantado así, pero no importa, sigamos. Muchísimas gracias y un poco siguiendo en la vía de lo que plantea Rodolfo, sin duda, digamos, nosotros nos paramos desde una crítica al sistema capitalista, patriarcal y racista que ha determinado, digamos, unos modos de producción, consumo y distribución y que lo voy a colocar, digamos, ligado a uno de los temas que nos, al tema que nos interesa abordar hoy, que es, digamos, esto de las transiciones. Nosotros consideramos que este, este modo de producción de consumo y distribución y este modelo de desarrollo que se ha impuesto, digamos, desde este sistema está basado en un energético que ha sido abundante, que ha sido de fácil acceso y que ha sido relativa, bastante económico, pues, para todos los, para todos los daños y los impactos que ha causado, que es el petróleo, o sea, el petróleo de alguna manera ha facilitado toda la configuración actual de esta sociedad, de esta cultura y que de alguna manera de alguna manera instala o provoca una serie de crisis actuales como la crisis climática de la que ya se ha mencionado, pero también otras crisis, la crisis de biodiversidad, o sea, el modelo alimentario, por ejemplo, es un modelo alimentario fundamentado en el uso de combustibles fósiles y que ha generado la homogenización de la producción agrícola, pero también un consumo energético altísimo, o sea, que hoy es mucha más la energía que se requiere para producir una caloría de alimento, de eso nos puede hablar tal vez más Pablo, pero que me parece que es determinante para entender el momento que estamos viviendo y la necesidad de empezar a hablar, de empezar a hablar y de actuar y de hacer y de provocar transformaciones en diferentes ámbitos políticos, culturales, económicos, como cuando estamos planteando la necesidad de transiciones sociocológicas o transiciones energéticas. Yo dejaría por ahí por ahora Adriana y muchas gracias. Gracias Tatiana. Pablo, estás levantando las manos de antes así que adelante por favor. Bueno, no, muchísimas gracias en nombre tuyo Adriana la invitación de participar, un gustazo poder compartir este rato con ustedes. Bueno, nosotros también en realidad tenemos una mirada muy parecida a la que se está planteando, adherimos a la idea de que estamos frente a una crisis civilizatoria que abarca no solo el modelo económico o el modelo de reproducción económico sino todo lo que tiene que ver con el modelo de reproducción social y que inclusive más allá de que adherimos a la mirada con todas las discusiones internas que tiene esto respecto a antropoceno, capitaloceno, etcétera, todas estas miradas de debate respecto a estas cuestiones pero que también hay cosas que vienen de un arrastre mucho mayor como los aspectos patriarcales de nuestra civilización, etcétera, que vienen mucho más allá o de una historia mucho más larga que el capitalismo en la región, en el planeta, etcétera, ¿no? Pero adherimos a esta mirada de crisis civilizatoria y crisis integral y esto implica o esto tal vez a lo que nos lleva es a pensar respecto a dos o tres cuestiones. Primero, si vamos a pensar en transiciones, la necesidad de tener un diagnóstico ajustado, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿qué es lo que no nos gusta? ¿qué es lo que nos parece que no funciona? Y esto, no siempre tenemos acuerdos entre todas las organizaciones que trabajamos respecto al diagnóstico de detalle de lo que realmente de lo que queremos cambiar y hablar de transiciones no es solo pensar, me parece, en el diagnóstico de lo que queremos cambiar sino de cómo queremos cambiarlo, o sea, qué metodología, qué procesos, digamos, qué trayectos quisiéramos hacer desde ese diagnóstico que estamos haciendo hasta una situación deseada que también debiéramos acordar, ¿no? Porque el futuro nos impone límites, nos impone límites en un marco de desigualdades, ¿no? básicamente límites físicos, planetarios, como el cambio climático, como la finitud de los recursos, etcétera, en un contexto de fuertes desigualdades. Entonces, acordar, me parece, por un lado, el diagnóstico integral de esta crisis civilizatoria, los diferentes aspectos, acordar el lugar de destino, hacia dónde queremos ir y pensar que esas transiciones deben tener procesos acordes a los objetivos que nos planteamos y a la mirada que tenemos de la realidad respecto a ese diagnóstico. Digo, por eso, qué sé yo, a ver, hay cosas que están en discusión mucho en los movimientos sociales también. ¿Es gobernanza o es soberanía? ¿Qué diferencia vemos entre los movimientos respecto a nosotros? Por ejemplo, nos gusta mucho más hablar de soberanía como construcción de un espacio, etcétera, que de gobernanza de recursos naturales o del clima, etcétera, por ejemplo. Bueno, ahí hay una cantidad de cuestiones que nos da la impresión que hacen también a cómo pensamos ese proceso de transformaciones, de transiciones desde este lugar que vemos hacia el lugar donde quisiéramos ir en este contexto creo claramente de límites y desigualdades que debe ser tenido en cuenta claramente. Con todo lo enorme que es el desafío del cambio climático cuando uno lo pone frente a frente el desafío de una transición civilizatoria de repente parece limitado y abordado. Sería interesante continuar con la ronda con la respuesta de Carlos a esto pero antes vamos a darle la palabra a Alberto. Alberto, te planteo la pregunta que venimos conversando pero al mismo tiempo creo que lo que presentaba recién Pablo nos abre también ya a la siguiente pregunta que es esto de la trayectoria el cómo cómo visualizamos un horizonte común y cómo nos dirigimos de alguna forma concertadamente hacia él esa concertación puede no ser explícita puede ser simplemente una articulación por emergencia puede ser una articulación que surge de forma espontánea pero de alguna forma tenemos que lograr caminar hacia ese objetivo ¿cómo lo ves Alberto y cómo lo ven desde Integrar? Bueno en primera instancia muchas gracias Adrián y a todos los amigos y amigas que están aquí ahí lo veo a Francisco a Silvina Emanuel bueno a todos y todas este bueno desde nuestra institución creada en el 2015 que no casualmente se llama Integrar este estuvo inspirada en ese recuerdo del 2015 que nos hacía Francisco con el encíclico de la Dato Si y nuevamente ese concepto de ecología integral este puesto sobre el tapete este allá a nivel global y con la repercusión que tiene la palabra del mayor líder global que es Francisco tomamos este concepto y lo tomamos nuestra expertise nuestro recorte de la realidad y nuestro aporte es desde las políticas públicas este tenemos cuatro áreas grandes de trabajo que es economía trabajo y producción por un lado después democracia y derechos humanos luego ambiente cambio climático y ordenamiento territorial y luego este el acompañamiento migrante son las cuatro áreas donde planteamos incidencia donde planteamos acción donde generamos pensamiento y desarrollo académico muchos de nosotros hombres y mujeres que venimos de experiencia en el ámbito en el ámbito de la sociedad civil también en la experiencia académica como docentes y también en la experiencia de gobierno en primera instancia esa en uno de los mayores desafíos en nuestro recorte en nuestra pertinencia consideramos que es un nuevo paradigma de las políticas públicas necesitamos un nuevo paradigma este construir dejar por ahí el mainstream que ha estado tan fuerte de políticas públicas más clásicas más eurocéntricas y pensar unas nuevas políticas construidas desde América Latina que puede ser una lección este aprendida también para el mundo pensar políticas públicas y nos vamos a animar aún viniendo de la academia a decir políticas públicas más sentipensantes no podemos hacer a contability no podemos generar procesos de control y evaluación sino pensamos una cercanía tanto en la fase del diseño en la fase de la ejecución en la fase de la evaluación de todo lo que es el diseño de la política pública política pública que también nos inserta en la discusión del concepto y ahí también con Pablo coincido en este concepto de gobernanza digamos yo ahí tengo el defecto de ser profesor de estado sociedad y política en la universidad entonces bueno venimos con todo el bagaje desde la ciencia política norteamericana alemana con todo lo que son las diferentes escuelas tanto de gobernanza como de la red de políticas públicas con todos los teóricos que tenemos pero me parece que junto con gobernanza por ahí a nosotros nos gusta hablar de buen gobierno porque aquí también es desde donde nos paramos las OSC las organizaciones de la sociedad civil y acá se han ido hemos ido superando el concepto antes eran ONGs organizaciones no gubernamentales nos definía la negatividad ahora lo que nos define es ser actores de una sociedad civil una sociedad civil este que construye sentidos me gustó mucho la introducción que hiciste Adrián y ya para cerrar digo no solamente generamos resistencia y la construcción de un nuevo sentido común muchas veces lo reproducimos entonces por allí también y tomándolo de Tatiana es importante ver desde donde nos paramos al momento de como sociedad civil no necesariamente representamos muchas veces ese sector intermedio entre el mercado y el Estado aquí también en Argentina podemos tener conceptos como no solamente somos las organizaciones libres del pueblo que nos insertamos entre el Estado y el mercado sino que muchas veces somos reproductoras de un sistema dominante de las organizaciones de la sociedad civil muchas de ellas son simples titulares de intereses supranacionales e intereses que están en contra de esta transición o por lo menos seguir perpetuando modos de producción y reproducción de la vida y de la desigualdad tal como están ahora entonces me parece nosotros tenemos esta pertinencia o pretendemos tenerla concretamente y para finalizar avanzando a la segunda pregunta que vos decías Adrián nos cuesta es complejo nosotros pretendemos hacerla a partir de algunas líneas de acción que hemos construido concretamente en el año 2016 construimos y ahí lo veo al rector de la universidad de congreso y en su momento era Francisco construimos una diplomatura sobre ecología integral y los objetivos de desarrollo sostenible ahí nos gusta abrazar la idea de que hemos sido un pequeño antecedente de lo que es esta gran diplomatura de ecología integral que toca dirigir Adrián y eso fue un antecedente porque lo construimos de una manera diferente plural sentipensante y bueno y nos animamos nos atrevimos a eso hoy también estamos ejerciendo formación en políticas públicas a municipios en la provincia de Mendoza y también estamos generando trayectos educativos trayectos de incidencia el programa acompañamiento migrante estamos para los que no conocen Mendoza estamos en una provincia de frontera en la provincia del corredor río oceánico de Sudamérica y tenemos una grave situación como la que denuncia también Francisco con respecto a la población migrante bueno desde nuestra labor como organización de la sociedad civil estamos aportando fuertemente allí en la asistencia concreta y en la elaboración de diagnósticos y estando juntos digamos en esto de que la realidad es superior a la idea me parece que en esto como organización de la sociedad civil tenemos ese desafío así que bueno ese es simplemente el aporte Adrián Muchísimas gracias Alberto y fantástico ya tener una idea de parte de uno de ustedes de cómo se está buscando dar respuesta a esta problemática en el caso de el centro integrar es intentando nada más y nada menos que transformar el paradigma de la política pública desde la participación a la política pública esto me permite avanzar también otra pregunta para que vayamos vayamos metiendo en el cóctel y vayamos comentando que tiene que ver con cómo es la relación de la organización que ustedes están representando aquí hoy vis a vis o respecto del estado y respecto del mercado ¿no? se posicionan de forma más confrontacional se posicionan de forma más colaborativa se posicionan de forma completamente distanciada o de manera muy cercana en fin la pregunta entonces no sé si quieren podemos hacer la vuelta al revés o podemos intervenir espontáneamente quien quiera Alberto si querés seguir un poco con esta con esta pregunta si no le devolvería la palabra a lo mejor a Carlos Lozano recién dijiste que ustedes veían un horizonte mucho más amplio de problema pero que por razones de recursos y por razones de capacidad de ejercer una incidencia eligen enfocarse puntualmente en el tema del cambio climático ¿cómo reaccionás a estas otras a estas otras ponencias de tus compañeros y compañeras del panel planteando un horizonte de crisis muy amplio en términos de cómo se conjuga la forma ideal digamos de dar respuesta a un problema con la forma la posibilidad real de hacerlo las capacidades que uno tiene el tamaño de la organización los vínculos de redes que uno tiene y un poco esto combinándolo con la idea de cómo se relacionan con mercado y con Estado pues nosotros nos vemos parte como nos vemos como parte del movimiento más grande somos nos vemos como parte del movimiento socioambiental en al menos en América Latina y también participamos en otro tipo de redes de tipo de carácter internacional y también local de manera que pues trabajamos de manera colaborativa y articulamos esfuerzos con otras organizaciones y redes y es de esa manera que intentamos o tratamos de responder a otro tipo de desafíos que también consideramos importantes aunque no recaigan en el horizonte inmediato del trabajo que hace la organización en lo que tiene que ver con la manera como nos garantizamos nos relacionamos con el estado pues al ser una organización que tiene un enfoque legal nosotros vemos al estado pues principalmente como responsable y garante de los derechos humanos nosotros tenemos un enfoque fuerte de derechos humanos en el trabajo porque consideramos y esto es especialmente cierto en Latinoamérica que el enfoque de derechos no es solamente importante sino también esencial para la garantía de un ambiente sano de manera que creemos que es una herramienta útil efectiva en algunos casos o al menos comparativamente más efectiva que otro tipo de herramientas y además moralmente correcta desde el punto de vista del enfoque que se debe usar y esto también nos diferencia creo de otras organizaciones que trabajan temas ambientales un poco más desde enfoques de conservación o desde enfoque digamos de defensa de otras especies en la medida en que nosotros entendemos que pues la protección del ambiente debe hacerse de la mano de las comunidades y que los intereses y los derechos de las comunidades importan cuando se trata también de proteger los ecosistemas es decir se protegen los ecosistemas porque se protegen a su vez las comunidades que dependen de ellos y es una comprensión conjunta de la reciprocidad y de la codependencia que hay entre ambas esferas y es así entonces que uno entiende que hay sistemas socioambientales en los cuales tanto la base natural pero sobre todo las comunidades morales es decir las personas individualmente consideradas como parte de las comunidades importan y tienen agencia moral y política entonces con ese enfoque vemos que deben ser los estados los que deben garantizar y hacerse responsables por la garantía de los derechos humanos y esto es fundamental pues en relación con las empresas porque si bien las empresas pues son las que normalmente promueven y son dueñas de los proyectos de desarrollo y por supuesto deben rendir cuentas pues los principales llamados por por dogmática digamos por teoría de los derechos humanos a garantizar esos derechos son los estados por tanto los estados son los que deben poner en cintura las empresas sin exonerar por supuesto la responsabilidad que puedan que pueda atribuirse a las empresas por su comportamiento de manera que tenemos una interacción muy frecuente con las con los estados y por medio del litigio por medio de la incidencia por medio de la exigencia de rendición de cuentas en la medida en que creemos que son los estados quienes deben garantizar los derechos humanos y respetarlos también por supuesto y porque creemos que la vigencia de los derechos humanos es un presupuesto para que haya pues justicia ambiental en últimas gracias gracias carlos pablo está levantando la mano y rodolfo tiene su micrófono desactivado vamos a ese orden pablo y rodolfo de acuerdo gracias a ver nosotros sin hacer historia pero el taller de ecología tiene 35 36 años ya este año empezamos empezó siendo un grupo de estudio que ante la posibilidad de instalación de una central nuclear en la provincia de Santa Fe en el año 85 se transformó en una organización para tratar de impedir que esa central nuclear se instale en la provincia de Santa Fe y eso constituyó la organización como tal lo constituyó una actividad de resistencia pública explícita y de disputa para lograr que algo no ocurriera como era una instalación de una central nuclear en la provincia y de ahí en más te diría hay un recorrido en donde la resistencia es siempre parte de nuestro trabajo hemos sido parte básicamente del trabajo en redes en toda América Latina en luchas contra las grandes represas contra una cantidad de cuestiones que creíamos afectaban la sociedad en su conjunto y en donde la esencia de nuestro trabajo en particular como organización siempre es el trabajo en redes con muchas otras organizaciones de diferentes lugares no solo de nuestra ciudad de nuestra provincia de nuestro país sino de nuestro continente el trabajo central el trabajo si hay algo que distingue por ahí el trabajo de las organizaciones con las cuales trabajamos es que todas tienen una vocación de trabajo en redes y en donde tal vez el objetivo central de nuestro o el objetivo de nuestro trabajo es el sector público son los estados son los gobiernos la intención de cambiar la orientación de las políticas públicas en nuestra ciudad en nuestro pueblo en nuestra provincia en nuestro país en la región nuestra política es de incidencia hacia esos sectores en muchos casos y me adelanto por ahí a otras preguntas que había Adrián o sea nosotros en particular somos autores de la primera ordenanza solar en la ciudad de Rosario que creo que es la primera ordenanza solar en el país de ordenanza de basura cero hace más de 10 años en Rosario también que fue anterior inclusive a la de a la de Buenos Aires creo y bueno trabajamos para generar legislación normativa ordenamiento público de algunas cuestiones pero eso tiene que ver con una lucha vinculado a también trabajar sobre la construcción de poder político para poder impulsar esos cambios claramente o sea no nos sentamos no escribimos un proyecto de ley y nos sentamos a esperar sino que ponemos el cuerpo o intentamos poner el cuerpo para que eso ocurra articulando y moviéndonos dentro de redes dentro de nuestras mismas ciudades para eso esa es por lo menos la orientación o cómo vemos el trabajo nuestro en el lugar donde estamos en muchos casos los gobiernos nos ven con recelo nos ven con 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 mucha con mucha actitud de defensa respecto a en qué se embarcan cuando se embarcan cuando se embarcan en cuestiones que planteamos esto es una gran dificultad en muchos casos esto produce retrocesos dificultades etcétera ya que en la mayoría de los casos los gobiernos ven a las organizaciones civiles en muchos casos como amenazas como amenazas porque les complican la vida les complican la gestión ya no todo es tan simple en muchos casos aparecen complicaciones porque empezás a vincular cuestiones respecto a producción consumo etcétera etcétera contaminaciones y una cantidad de cuestiones que en definitiva ven o intentan plantear la complejidad de la gestión política de estas cuestiones y en muchos casos las gestiones de gobierno buscan sencillez y no complejidad y en este caso tal vez una de las mayores dificultades la visión simplista de los gobiernos para poder avanzar en la resolución de problemáticas que tienen que ver con cuestiones socioambientales que son cuestiones del orden de la complejidad claramente y que necesitan de un abordaje desde esa de esa visión o sea desde esa de esa mirada yo creo que claramente si los gobiernos y los estados vieran o pudieran interpretar que en gran parte las organizaciones de la sociedad civil pueden ser un apoyo un aliado para poder producir estos cambios yo creo que sería un gran avance en ese sentido en la mayoría de los casos por lo menos nuestras experiencias con los gobiernos locales es siempre contradictoria con amor y odio pero más allá de eso con mucho recelo a la hora de poder sentarse inclusive a acordar o no acordar determinadas líneas de política pública para cada una de las sociedades y esto lo digo desde una experiencia muy de lo local nosotros nuestra organización es una organización eminentemente local que trabaja ordenanzas políticas públicas de residuos de tóxicos de calidad de aire de energía a nivel local y en donde tenemos gobiernos progresistas o ampliamente progresistas y reconocidos en este sentido como progresistas en la visión respecto a la cuestión socioambiental pero bueno nada yo dejaría ahí por ahora muchísimas gracias Pablo tanto de tu intervención como de la anterior de Carlos se desprende que realmente la relación entre ustedes como organizaciones de la sociedad civil como las denominaba recién con mucho acierto Alberto por contraposición a la definición negativa de ONGs hay una relación tensa con el Estado por un lado se intenta vehiculizar aprovechar el instrumentario jurídico el instrumentario legal la capacidad de ordenamiento o regulación del Estado para implementar medidas o intervenciones que sean capaces de corregir digamos la trayectoria social y ecológicamente desviada pero por otro lado existe en esta resistencia existe esta contraposición yo agregaría además Rodolfo y esto ahí te paso la pelota recién decía Carlos que ellos creen que la vía es forzar digamos al Estado a hacerse cargo de su responsabilidad y poner en vereda a las empresas esto es posible digamos si miramos conceptos como los de postdemocracia ¿no? de Colin Crouch Sheldon Boling Claudia Ritz y otra gente esta gente diría eso no es posible porque el Estado ya no tiene el poder de poner en vereda las empresas ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves vos desde tu trabajo académico? y también ¿cómo lo manejan desde las organizaciones de economía solidaria y social economía popular con las que tenés experiencia? Bueno creo que en la charla va saliendo y me parece importante seguir profundizando en esa línea de problematizar visiones que pueden ser compartimentalizadas y simplificadas en torno al Estado el mercado y la sociedad civil ¿no? entonces yo iría por esa línea de problematizar ¿no es cierto? en búsqueda de una construcción social de una agenda de transición socioecológica ¿no? y en primer lugar voy a ir al Estado y al mercado pero me gustaría primero problematizar la propia cuestión de la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil ya se dijo de esto algo y me parece que es muy pertinente pero quiero volver a señalar que tenemos organizaciones de la sociedad civil que son sin duda construcciones colectivas de los ciudadanos de un poder civil ciudadano que busca reclama derechos y busca construir alternativas en torno a esa direccionalidad de transición y tenemos otros casos que son organizaciones y entidades de la sociedad civil que son una mascarada cuando no directamente la punta de lanza del proyecto dominante ¿no? de los poderes dominantes a nivel mundial entonces una primera problematización es eso porque no es un ámbito uniforme porque esa idea del poder político del Estado como adverso a los cambios del poder económico de mercado como un poder que es para discutir también el ámbito de mercado que voy a ir y como una sociedad civil que sería el lugar el ámbito por excelencia idílico para la transformación social bueno es discutible y estamos viviendo en América Latina un proceso muy contradictorio en ese sentido entonces tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil de lucha de respuesta organización colectiva efectiva genuinas y tenemos otras cosas también mucho más complejas mucho más difíciles como digo cuando no una mascarada o directamente el brazo del poder mundial y en ese sentido es un territorio de lucha es un territorio surcado es un territorio social el espacio de la sociedad civil llamémosle surcado por intereses también por relaciones de poder por visiones encontradas en disputas hegemónicas y en disputas hegemónicas sobre modelos de desarrollo modelos de sociedad etcétera y lo mismo pasa con el Estado el Estado nosotros defendemos el Estado como en América Latina en particular el Estado democrático como el poder político legitimado para garantizar derechos y para construir transformaciones sociales en América Latina los grandes avances que tuvimos como sociedad tuvieron mucho que ver con la participación en proyectos políticos democráticos populares en acción estatal en esos proyectos políticos dando la disputa porque el Estado es una arena de disputa como todos sabemos de disputas en torno a proyectos a intereses a poderes y también a instancias burocráticas es muy común esta cuestión de que el Estado burocrático autoritario que heredamos de las dictaduras como se dice en la literatura sigue presente de otra forma ¿no es cierto? en una cantidad de normativas de institucionalidades que son inapropiadas y eso en la economía popular social y social es patente pero sin duda el Estado democrático es el que tiene que impulsar el interés común y garantizar derechos en particular derechos económicos sociales y culturales como son los derechos en que la economía social actúa que tiene que ver con el trabajo con la educación con la salud con el ambiente con el hábitat con las diversidades etc. ¿no? y en ese sentido bueno hay mayor afinidad o menor afinidad y a veces contradicción con ciertos proyectos políticos que ocupan el Estado y particularmente cuando son regímenes neoliberales o neofascistas como que se le quiera llamar hoy en día pero que tienen esas connotaciones y que en ese sentido bueno implica ámbito de espuntar con los gobiernos y eso me abre una pregunta porque las universidades públicas somos Estado pero yo digo para hacer un poco una chanza somos Estado no gubernamental digo por la autonomía para jugar un poco con esta idea de las organizaciones no gubernamentales como si fueran lo bueno y el Estado como si fuera lo malo y en ese sentido el camino de las universidades públicas también por garantizar derecho en primer lugar el derecho a la educación superior universitaria como derecho también en acompañar los procesos de transformación social y en eso acompañar esos procesos de transformación social y de democratización y en particular en una agenda como decía transición socioecológica en nuestro caso acompañar a lo que podríamos decir el sector social de la economía y con eso voy al tercer punto que quería decir la problematización de la noción de mercado o sea la noción de mercado como si fuera solamente un tipo de mercado un tipo de economía es totalmente falsa es totalmente inapropiada no solamente vivimos en economías mixtas donde y es clave eso donde el estado es un actor importante en lo económico no solamente en la fiscalización en la regulación en las políticas públicas sino también como actor económico que provee y produce por ejemplo educación sino que es que somos las universidades públicas nuevamente sino y es economía eso también porque es un sector importante de la economía tiene gastos tiene ingresos etcétera como cualquier punto que se define esa economía entonces primero problematizar también la noción de economía y la economía es plural y es plural en ese sentido en sus constituciones organizativas y en sus objetivos no toda la economía persigue la maximización de los beneficios y no toda la economía que persigue este ganancias es necesariamente concentradora oligopolizadora y demás lo que tenemos es pluralidad en las organizaciones económicas donde tenemos grandes empresas transnacionalizadas globalizadas etcétera que su afán de maximizar intereses ganancias etcétera bueno muchas veces recurren a lógicos que son espoliatorias pero tenemos una cantidad de pequeñas y medianas empresas que buscan tener ganancias ingresos que son empresas familiares etcétera y que de ninguna forma son lo mismo que el poder económico concentrado y tampoco es solo eso porque también hay una cantidad de iniciativas económicas que tienen finalidad social que son las cooperativas de trabajo que son los movimientos sociales que hacen emprendimientos económicos que son las que es la organización comunitaria o sea la pluralidad económica es un primer tema a distinguir y hay mucho de organización civil en el sector social de la economía hay un sector social de la economía que se lo puede distinguir porque tiene finalidad social busca garantizar trabajo busca garantizar por ejemplo todo lo que es la agroecología vinculada a la agricultura familiar y al cooperativismo alimentario es fundamental es una agenda del siglo XXI eso y eso no va a venir de la mano de los grandes poderes económicos pero tampoco va a venir solo de la mano de la reivindicación va a venir de la reincorporación de sistemas productivos más ancestrales y con nuevas técnicas preservadoras del ambiente y de los territorios y en ese camino estamos entonces yo creo que ahí hay hay que poner un poco en eso discusión y en ese camino y en el cómo diría que hay tres grandes dimensiones de mi punto de vista por un lado una dimensión simbólica implica revalorizar el debate crítico y las posturas críticas pero en proceso de construcción de convergencias contrahegemónicas compartidas porque si no muchas veces nos quedamos que es todo lo mismo el debate y para mí hay poderes económicos políticos etcétera que están en contra de estos procesos y un conjunto heterogéneo y diverso de organizaciones personas que estamos a favor de estos procesos porque tenemos nuestras diferencias pero hay que construir convergencias hay que construir mayorías en ese sentido y en eso las universidades tenemos mucho que aportar pero también hay una dimensión empírica organizativa y eso tiene que ver con la pluralidad de organizaciones sociales económicas existentes y con la necesidad de darle visibilidad y legitimidad por ejemplo a la economía comunitaria la economía que no es de mercado etcétera y también una dimensión política de proyectos políticos en disputa en el cómo me parece que en esas tres dimensiones actuamos en este caso las universidades trabajamos que trabajamos en economía popular social y social y trabajamos con perspectiva sentipensante con ecología de saberes con educación popular con investigación acción participativa con desarrollo y participación comunitaria porque es coherente con lo que nos proponemos Rodolfo muchísimas gracias por este trabajo de abrir la caja negra conceptual un poco de estas categorías de sociedad civil de mercado de estado y ejemplificar creo de manera fantástica un poco también el rol o la función de la academia en esto no solamente abriendo estas cajas negras conceptuales sino también lo que decías recién esto de contribuir a visibilizar aquello que está invisibilizado contribuir a construcción de redes y a construcción de poder en el sentido sociopolítico del término Tatiana vos recién estabas levantando la mano no sé no sé si querés reaccionar frente a esta a esta a este a este intento de abogar por la pluralidad de la apertura de estos conceptos y por la posibilidad de articular desde esta apertura y desde no encasillar categorías de forma maniquea entre buenos y malos ¿no? típicamente el mercado capitalista como el enemigo y la sociedad civil como la fuerza emancipadora portavoz de los oprimidos de la sociedad ¿cómo lo ven ustedes esto desde Sense Out? Bueno Adrián yo quisiera empezar diciendo un poco como desde donde nos paramos desde donde se para el trabajo nosotros tenemos una historia un poco similar a la de taller ecologista justo me entró entró una llamada aquí al fijo disculpa siempre pasa y entonces digamos que nosotros por muchos años hemos también tenemos una historia de 31 años en en la lucha en la defensa de los territorios y nos hemos parado desde la resistencia pero ahí me parece importante cómo entender la resistencia ¿no? o sea casi siempre la resistencia se entiende como un negacionismo permanente digamos de todo ¿no? o sea siempre nos dice es que ustedes son los que se oponen a todo y en realidad la resistencia la resistencia nosotros vemos la resistencia como la la apuesta para transformar este mundo en términos de que desde ahí también se construye propuesta y es lo que vemos en muchos de los procesos en los que estamos de los que impulsamos o sea está en la resistencia la posibilidad de recuperar digamos algunos elementos que son centrales hoy para transformar este mundo este mundo como por ejemplo colocar en el centro la vida ¿sí? o sea cómo colocamos en el centro la vida y cómo desde ahí construimos propuestas cómo leemos y cómo entendemos lo que hay que transformar un poco en la perspectiva de lo que planteaba Pablo antes y es que muchas de las cosas no hay que inventarlas o sea están caminando y están caminando en ese pluriverso porque también creemos que el mundo es solo uno ¿sí? así como decía ahorita Rodolfo se cree que el mercado es solo uno y sin duda lo comparto o sea hay formas increíbles de economía que existen que la gente ha construido pero también como hay formas de habitar este mundo como hay formas diversas de entender las relaciones con la sociedad naturaleza y es desde esa perspectiva que nosotros trabajamos y ahí digamos entendemos también que nuestro rol es cómo contribuimos en mover la sociedad en cómo la movemos de un lugar en el que nos han puesto desde diferentes lugares desde la resistencia pero desde las propuestas desde lo que construye la gente desde la incidencia no entendida como la incidencia hacia los tomadores de decisión sino como la incidencia en términos de mover esa sociedad o sea hace 20 años en Oil Wash dijimos hay que hacer una moratoria a los nuevos proyectos petroleros y eso sonó terriblemente radical y terriblemente extremo o sea cómo así que parar las nuevas fronteras petroleras hoy estamos hablando de dejar el crudo en el subsuelo de dejar el petróleo y el gas en el subsuelo dejar el carbón en el subsuelo y eso no se podía hablar hace 20 años o sea hablar de moratoria ya era difícil entonces creemos que ese es el lugar de nosotros mover ideas mover propuestas mover la sociedad construir desde la gente Sensat trabaja en diferentes locales Sensat en diferentes ámbitos Sensat por ejemplo construye con la gente propuestas de transición energética en los territorios y trabajamos con comunidades que ya han venido transformando formas de agricultura formas de alimentación formas de manejo del agua de gestión comunitaria del agua y creemos que ahí es un poco el papel que tenemos que jugar o sea cómo cambiamos esos imaginarios que están instalados desde lo simbólico desde los discursos desde los valores desde la cultura gracias Adrián gracias Tatiana y has introducido a su vez un elemento nuevo en esta discusión que es un poco todos veníamos partiendo de la base de que las organizaciones de la sociedad civil recogen ciertas demandas manifiestas que como nos aclaraba recién Rodolfo no tienen que ser necesariamente siempre de las fuerzas emancipadoras digamos o la voz de los oprimidos o de los marginados en la sociedad sino que muchas veces también son simplemente mascaradas como decía Rodolfo que en realidad ocultan otro tipo de interés y lo hemos visto esto en el caso de algunas grandes ONG transnacionales también sin embargo tú planteas no solamente recogemos estas demandas manifiestas que hay en la sociedad sean del sector del que provengan sino que también a su vez devolvemos un poco a la sociedad en forma de espejo en una interacción ayudamos a crear influimos a su vez en la gestación de esas demandas que por otro lado representamos ¿cómo lo ven esto ustedes Alberto desde Integrar? ¿en qué medida se ven ustedes como una organización que traslada digamos que comunica que funciona como vaso comunicante como puente de demandas manifiestas de la sociedad hacia el espacio de poder representado por las distintas instancias del Estado y en qué medida ustedes se ven como también gestadores activos de demandas o de ideas nuevas como decía recién Tatiana dentro de esa misma sociedad sí sumamente pertinente el clivaje para comenzar a hablar lo que decía un poco Carlos Carlos Lozano bueno nos sentimos parte de un mismo campo digamos parte de un mismo juego entre cómo incorporamos la demanda las demandas sociales relevantes para decir la entrada de políticas públicas cómo se van incorporando a un sistema al sistema de la arena política estatal o al sistema de no todas las demandas sociales adquieren relevancia o se transforman en políticas públicas por ahí Tatiana y muchos de los colectivos más de los movimientos populares más de los movimientos sociales esa demanda se tiene que transformar en una necesidad y adquirir una relevancia social para que el Estado lo transforme en una política pública para atenderla y bueno y por ahí más desde el pensamiento situado desde una Mendoza desde la provincia donde donde estamos hablando si bien integrar tiene una vocación regional de trabajo nacional somos mendocinos mendocinas y en esto somos una provincia donde la transición ecológica se vive y se padece cotidianamente una provincia que cada día se empobrece más que cada día hay mayor desigualdad donde estamos recostados sobre la cordillera de los Andes en nuestro territorio está el Aconcagua la montaña más alta de América pero a su vez es una provincia donde el desempleo está creciendo donde hay una fragilidad ambiental en la metrópolis la quinta metrópolis más importante del país donde se concentra más del 50% de la población de la provincia y que contiene una fragilidad ambiental altísima donde está en crisis en la matriz productiva y en ese lugar donde para quienes siguen el tema de los conflictos socioambientales en el año en diciembre de 2019 vivimos un hecho político institucional de altísima relevancia que fue el tema de la ley 7722 nuestra ley marco de regulación de la actividad minera y donde como centros de estudios nos tocó estar allí es más hay mendocinos aquí está Emanuel donde las balas de goma le picaron muy cerquita en esos momentos donde hubo una acción donde una legislatura provincial aprobó la modificación de esa ley por una mayoría y luego los mismos legisladores y legisladoras están en menos de una semana votando absolutamente lo contrario por la gran presión social que se llevó a las calles la verdad que fue un acontecimiento histórico de análisis desde todas las dimensiones y allí es donde parte de lo que se decía desde la construcción del poder y esto me parece interesante así como hemos ido haciendo transiciones lingüísticas y de sentido algo que también por ahí decía Rodolfo en esto de ser ONG pasar a OSC yo creo que también parte del sentido que vamos a ir recuperando y de la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil es el concepto de poder me parece que muchas veces nuestras organizaciones se construyeron como antipoder o tomando algunas otras definiciones de gobernar sin gobiernos o más definiciones desde Tony Negri Hart gobiernos gobiernos de multitud donde no está el poder de manera obicua y me parece que tenemos que tratar de aceptar el desafío de que somos portadores de poder donde reproducimos ciertas lógicas de poder o más verticales o más horizontales eso lo compartíamos también con Raúl Civechi que lo nombrabas Adrián tuvo mucho tiempo también en Mendoza Raúl nos ha capacitado a muchos y recuerdo en el desierto de la valle estar viendo organizaciones campesinas y él tomándolo como ejemplo qué mirada de poder tenemos las organizaciones de la sociedad civil qué mirada de poder reproducimos en nuestros integrantes cómo formamos seguimos como una mirada del poder reticente que el poder es negativo y donde nosotros con nuestras posturas por ahí que pueden ser miradas maximalistas como decía Tatiana por ahí consignas muy estruendosas y que dicen no, no está mal lo que están planteando o estamos dispuestos a embarrarnos con la realidad misma porque ya lo estamos pero muchas veces no somos conscientes y reproducimos miradas antipoder reproducimos miradas donde el empoderamiento y el poder lejos de ser mirado hasta como el poder como servicio el poder es simplemente mirado como dominación en la más clásica categoría beberiana y me parece que en esto tenemos una responsabilidad como sociedad civil en ese trasleto volviendo al punto Adrián en eso de llevar demanda de la sociedad civil por allá a esferas de diseño de política pública tenemos que hacerlo de una manera participativa porque creemos en eso porque creemos en la democracia y muchas veces exigimos democracia a los poderes del estado cuando no se dan ni siquiera esos procesos democráticos hacia el interior de nuestras organizaciones sociales de nuestros movimientos populares de las acciones sindicales digamos vivir democracia no es solamente declamarla y exigirle a los poderes instituidos del estado es pensar cuánta renovación tienen las autoridades en nuestras organizaciones de la sociedad civil qué procesos democráticos nos damos internamente porque sí creo y con esto cierro nosotros que no desde la sociedad civil tenemos sensibilidades que al gran aparato estatal que tiene que hacerse cargo de tantas cosas por ahí desde la sociedad civil podemos atender demandas sociales con una sensibilidad que el estado que no le podemos exigir muchas veces al estado o que hay que exigirle pero que le cuesta al estado y a sus agentes llegar como concretamente un programa que nosotros pudimos construir que fue el trayecto jóvenes por una cultura del encuentro donde 50 jóvenes 25 de escuelas urbanos marginales y 25 jóvenes de escuelas de elite de la provincia pudieron encontrarse todos los sábados durante un año para formarse en políticas públicas formarse desde un paradigma sentipensante de manera lúdica con grandes expertos en la economía en democracia en ambiente en migración pero un programa así tan dedicado donde sabíamos el nombre de cada uno de los estudiantes donde podíamos ver la sensibilidad que pasaba por cada uno de ellos donde habían estudiantes que hoy uno de ellos está estudiando en Londres sociología y tuvo compañeros y compañeras que ni siquiera tenían agua potable en su casa y ellos se encontraron y allí fueron construyendo una cotidianidad se fueron empoderando juntos es muy difícil pedirle este tipo de acciones al Estado ahí sí creo que nosotros tenemos muchas veces en el desarrollo de políticas públicas una sensibilidad una llegada un tiempo diferente que el Estado esto no implica que el Estado se tenga que desentender de la responsabilidad pero que sí en clave de subsidiariedad puede darnos a las organizaciones de la sociedad civil ciertas responsabilidades y ejecución de programas que podemos hacer mucho más eficiente y eficaz que la propia acción del Estado muchas gracias Alberto muy pertinente también creo el caso que mencionaste de la ley 7722 para ilustrar esta idea del traslado de demandas y también al mismo tiempo de la gestación un poco cómo se contribuye a organizar a difundir una idea a hacer notar la importancia de una idea para la vida social para la vida del conjunto de la población y a través de eso movilizar me gustaría volver un momento a Carlos Lozano que hace un rato que no le escuchamos la voz y preguntarte ustedes en AIDA trabajan según tengo entendido con el concepto de litigio estratégico litigio de interés público cómo ven desde este concepto esta articulación que recién nos proponía Alberto entre el rol de la sociedad civil como un difusor y un caldo de fomento de nuevas ideas pero al mismo tiempo de construcción de poder a través quizá del mecanismo articulador de la facilitación de nuevas instancias de práctica social de nuevas instancias de relacionamiento social etcétera etcétera desde la perspectiva macro con la que ustedes trabajan que es esta de litigio estratégico ¿ustedes contemplan estas dimensiones también? Nosotros creemos que el litigio estratégico funciona cuando es parte de estrategias más amplias y eso incluye tener en cuenta una serie de factores que además son las que determinan si el litigio va a ser exitoso o no creo que lo fundamental es que haya un movimiento que rodee el litigio y una serie de elementos como jueces receptivos una masa crítica reglas favorables para que el litigio pueda tener éxito un sistema de precedentes que funcione también de manera que no vayan a haber retrocesos cuando haya alguna suerte de reacción negativa a los avances del litigio y sobre todo presión pública que permita digamos generar un entorno favorable a los avances que ese litigio pueda traer en últimas yo creo que el litigio estratégico lo que hace es servirse del poder simbólico que proporciona el derecho y que está digamos muy arraigado en nuestras culturas políticas diría yo que no en todas pero sí en muchos países de Latinoamérica donde por razones históricas el derecho sigue teniendo un papel simbólico importante en la digamos en el diseño de las de las maneras como la gente se imagina la sociedad y como se ordena también la sociedad entonces yo también creo que hay muchas posturas e incluso críticas al rol del derecho en los movimientos sociales y me parece que hay varias de ellas que son válidas pero creo que en últimas lo que importa es que el aporte que puede dar el litigio estratégico en las luchas sociales es que lo que hace distinto o el rol distinto del papel del derecho y del litigio estratégico es que el derecho a diferencia de otras formas tiene un rasgo autoritativo normativo es decir en principio es obligatorio obviamente podemos discutir pues los niveles de eficacia que puede tener una norma o una sentencia pero definitivamente tiene la vocación de hacerse cumplir digamos por la fuerza del estado y eso lleva a que un pronunciamiento de tipo legal de alguna manera contribuye a zanjar la discusión sobre qué tipo de comportamientos son aceptables o no en una sociedad y eso es como lo que puede aportar bien llevado un litigio de interés público en el marco de una estrategia de un movimiento social porque dice o sea le está diciendo a una empresa o a un individuo y más aún en materia penal usted no puede hacer eso usted no puede matar a un líder social usted no puede contaminar una cuenca usted no puede desaltarse una ley ambiental o usted no puede distinguir una especie visto así y visto también como vengo a decir como parte de una estrategia más amplia creo que puede ayudar pero también hay que ser conscientes de que no es lo único de que hace debe hacer parte de una estrategia más amplia y de que también tiene limitaciones y creo que una de las limitaciones más importantes es pues el enorme volumen de recursos que demanda alcanzar una victoria de este tipo que a la larga es pues eso es un caso y pues digamos estoy hablando de que puede tomar entre 5 7 tal vez 10 años en un sistema legal de latinoamérica en una jurisdicción latinoamericana lograr una victoria de un caso que tiene por supuesto alto impacto pero que sin duda necesita llevarse a escalas más amplias y claro y claro que por definición el litio estratégico pues tiene la vocación de tener impacto sobre otros casos similares pero eso debe también llevar a los abogados de interés público a no perder de vista que son parte de un movimiento que probablemente por buenas razones está buscando tener impactos digamos de tipo más político y de más largo plazo y en eso ya pues el derecho seguramente va a tener un rol más marginal y hay que ser conscientes de eso Gracias Carlos gracias por ofrecernos esta perspectiva desde el trabajo de Aida de cómo articular poder imaginación y las capacidades de la sociedad civil y del Estado creo que en buena medida resume muchos de los temas que hemos estado conversando hasta ahora nos queda poco tiempo estamos llegando al final del tiempo que tenemos asignado para este panel incluso considerando que empezamos un poco más tarde para terminar han llegado algunas preguntas desde las personas que están viendo esto en vivo desde YouTube y creo que sería justo por lo menos plantearlas y recoger alguna reacción de parte de ustedes tengo aquí dos preguntas puntualmente que quisiera compartirles la primera dice cuáles creen que es más viable cuál creen que es más viable en el contexto actual una economía de equilibrio dinámico estacionario como la que plantea Germán Deli o la visión de economía circular y qué alternativas proponen para desarrollar políticas de inclusión y desarrollo sin acrecentar el problema ecológico de un aumento del consumo entonces por un lado esta pregunta de qué perspectivas ven ustedes como favorables en términos de la orientación más general de la economía que no fomenten digamos un consumo insustentable y la otra pregunta dice me llama la atención que las diversas voces y experiencias expresadas hoy coinciden en una episteme de la complejidad cómo educar a la ciudadanía en esta lógica ecológica alternativa pregunta Alirio Cáceres por YouTube abierto entonces para las reacciones de los cinco panelistas y después me gustaría dar la voz un momento a Ricardo Serra que levantó la mano más temprano para dar un cierre al panel Si les parece empiezo Bueno y trato de vincularlo un poco con la pregunta previa que quedó ahí en relación a estas dos preguntas que se hacían al panel más que nada sobre las perspectivas económicas y sobre cómo contribuir a desarrollos que no impliquen agravar lo que ya está agravado y la cuestión educativa y la cuestión desde una perspectiva de la complejidad pero bueno en esa dirección quisiera decir que esto nos interpela al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil de la economía social y en particular del ámbito educativo y de las universidades y las universidades públicas en general y desde nuestro punto de vista por ejemplo para trabajar concretamente en relación al campo de las economías transformadoras sociales solidarias feministas etcétera en primer lugar implica una primera interpelación en torno a partir de las necesidades las demandas las luchas sociales de las personas y las comunidades en sus comunidades porque hay que partir de esas prácticas sociales que son de lucha pero también son de construcción de alternativas que en este caso son comunitarias cooperativas este y otras formas asociativas pero para qué eso desde el punto de vista universitario para contribuir a la potenciación y fortalecimiento de dichas prácticas o sea para generar procesos de praxis social transformadora y eso es una cuestión porque no necesariamente todo el conocimiento que se construye en las universidades tiene que tener esta característica pero desde el punto de vista del conocimiento que trabajamos construimos en las universidades en torno a estos campos yo creo que es central eso es el conocimiento para una acción y para el fortalecimiento y para acompañar acciones transformadoras en los territorios y también que eso con incidencia en las políticas públicas en las formas económicas etcétera y eso implica también un posicionamiento un posicionamiento epistémico digamos un posicionamiento epistémico en torno también a lo que algunos autores como he dicho hoy denominan ecología de saberes como de Sousa Santos y también en torno a cómo se construye el conocimiento y en ese sentido también a una visión más humilde y más plural de la construcción del conocimiento y al reconocimiento de que hay distintos tipos de conocimiento y un tipo de conocimiento es el saber académico pero hay distintos tipos de conocimiento entre otras partes entre otras de las propias comunidades y sus prácticas sociales y de las experiencias en este caso de las economías populares sociales y eso implica justicia cognitiva porque la justicia social sin justicia cognitiva genera grandes dificultades digamos y en términos y en términos de eso por ejemplo en nuestra experiencia en nuestra universidad en nuestro proyecto implicó un poco ir al revés a contramano de lo que hacemos en general en las universidades donde como se sabe tenemos tres universidades tres funciones sustantivas la docencia en primer lugar porque es en última instancia lo que garantiza en el caso de las universidades públicas el derecho a la educación pública ¿no es cierto? y eso es clave y es fundamental la construcción del conocimiento básicamente la investigación la innovación etcétera y eso es clave también para contribuir a la sociedad y para democratizar los conocimientos y lo que se llama en América Latina extensión universitaria ¿no es cierto? y que está todo en debate digamos y que es en torno a la fortaleza y la necesidad de fortalecer la extensión universitaria pero con otras perspectivas no como las perspectivas de principios del siglo XX como una universidad que se extienda al territorio y extiende su saber ¿no? y de ahí la idea de extensión sino como otra como una forma de diálogo e interacción con las comunidades ¿no? y a mí me gusta bien en ese sentido hablar de extensión como universitaria ¿no? este poniéndole com adelante para dar cuenta de que en todo caso es de ida y vuelta y es también la comunidad extendiéndose a la universidad y es generando de ahí proceso de construcción por ejemplo en nuestro caso lo primero que hicimos fuerte fue el trabajo de extensión universitaria nacimos a partir de políticas públicas nacionales y particularmente de nuestra universidad en ese ámbito desde ahí nos fuimos extendiendo a las otras funciones y creamos por ejemplo un diploma de extensión universitaria por lo que tengo entendido fue el primero en el país hoy hay muchísimos diplomas de extensión universitaria en Argentina y en nuestra universidad que es lo que permitiera la inclusión universitaria de personas que estaban integradas a cooperativas y emprendimientos populares de programas públicos en esa época era de la Argentina Trabaja el programa Argentina Trabaja y el programa Ellas Hacen y se generó un proceso de un espacio participativo de formación de cuadros de base en estas economías porque bueno eran incentivadas por el Estado pero se construían un poco de la noche a la mañana ahí fue una red universitaria entre otros participó también la Universidad de San Martín etcétera y nosotros fuimos coordinadores en ese proceso y más de 2.000 integrantes de estos programas públicos en todo el Gran Buenos Aires pudimos hacer y de ahí después generaron fue una innovación curricular porque se generaron muchísimos los diplomas de extensión universitaria no se necesita título secundario para poder tenerlo pero hubo personas que terminaron el diploma hicieron su secundario terminaron su secundario después a través de los programas de finalidad educativa con el programa FINE y después pudieron continuar en la otra línea que abrimos que fue la Tecnicatura Universitaria que ya es una carrera universitaria reconocida estatal y demás los posgrados etcétera pero también en el ámbito de la investigación avanzando a partir de ahí y con estas perspectivas como dije de investigación acción participativa de co-construcción de conocimientos de trabajar mucho en tecnologías sociales y no solamente que son las tecnologías duras sino que son las tecnologías y las innovaciones vinculadas a lo social y más que nada en el desarrollo de praxis porque en este tipo de acciones no funciona exclusivamente el laboratorio el laboratorio en todo caso es el propio territorio y entonces en nuestro caso trabajando con las organizaciones de la economía social en el desarrollo de iniciativas aprendiendo de eso en el aprender a hacer y en ese sentido desarrollando experiencias por ejemplo de circuitos socioeconómicos regimentarios para ir hacia proceso de transición agroecológica y vincular en forma más directa a productores que estaban en proceso de transición agroecológica y no tenían mercados con la construcción de mercados sociales y mercados solidarios y así con una red de más de 2.000 puntos de venta hoy una nave en el mercado central etcétera que co-construimos con las organizaciones porque hay que estar ahí aprendiendo digamos porque si no no hay un saber que uno vaya y lo transfiera es un saber que se construye ¿no? Gracias Rodolfo fascinante las experiencias que presentás y muy relevante creo también como casi cierre que ya le dejo la palabra a Pablo y con eso damos el cierre al panel el concepto de justicia cognitiva fundamental para un poco entender también algún horizonte en el que nos podemos entender todos la posibilidad de que todas las voces tengan la oportunidad de hacerse oír y de tener una incidencia real en el devenir de la sociedad Pablo te dejo la última palabra bueno también coincido con y realmente agradezco la síntesis de Rodolfo respecto a las miradas de la economía y los ejemplos que planteó que creo que son sumamente valiosos y es por lo menos nosotros como visualizamos este proceso de transición es que tenemos que pensar en cómo debilitar determinadas formas de la economía y cómo fortalecer otras formas de la economía ¿no? esto va a ser un proceso claramente en el cual debería dar esa lucha ahora que también aportando en todo caso a las preguntas o a lo que estaba planteado ahí Adrián respecto a economía circular economía de estado estacionario claramente creo que el discurso de economía circular es un discurso que esconde la raíz de la economía capitalista tal vez sobre estas cuestiones claramente ¿no? y pone en cuestión esta idea de de la apariencia circular como algo que cierra a partir de reciclado etcétera pero que no cuestiona la esencia del capitalismo del modelo capitalista de producción y consumo en el centro de la cuestión en ese marco me parece que requiere tal vez una mirada más específica respecto a cuál es la la crítica que hacemos sobre la mirada de economía circular desde ese punto de vista pero vuelvo a lo anterior y es este proceso cómo fortalecemos un proceso de transición en el cual fortalezcamos determinada forma la economía y ahí creo que hay algunos puntos que debieran ser el centro del acuerdo que es cómo sacamos por ejemplo de la economía mercantil capitalista los bienes comunes como la energía el agua la tierra etcétera como un paso esencial para poder pensar en otras formas de la economía para poder pensar en este proceso de transición creo que ahí se da una lucha fundamental en el cual nosotros debemos pensar en cómo los bienes comunes cómo la naturaleza no pueden ser objeto de la economía mercantil capitalista y cómo pensar en todo caso otras formas de relacionamiento de nosotros entre nosotros nosotros con la naturaleza para construir esas otras formas que vayan en definitiva fortaleciéndose al tiempo que debilitamos las formas de la economía capitalista convencional muchísimas gracias Pablo y creo que esta fórmula de debatir acerca de qué es necesario debilitar y qué es necesario fortalecer recoge y sintetiza un poco lo conversado en este panel responde a la apertura digamos conceptual que nos propuso Rodolfo de distinguir más finamente qué hay dentro del Estado qué hay dentro del llamado mercado y qué hay dentro de las organizaciones que están entremedio digamos para poder reforzar los procesos que es necesario reforzar y debilitar los que es necesario debilitar seguramente para esto necesitamos muchos más conversatorios como este y otras instancias de diálogo que sean capaces de generar y facilitar articulaciones entre organizaciones como las que están hoy representadas aquí que como mínimo tienen este horizonte común de intentar impulsar una transición que debilite justamente formas dominantes e insustentables y fortalezca otras con esto yo les agradezco a los cinco su participación creo que ha sido fantástico Tatiana comentó aquí todavía la transición es sobre todo cultural creo que con eso agrega también esta idea de que finalmente la reflexión acerca de estos debilitamientos y fortalecimientos también pasa por disputar estos sentidos comunes culturales como decíamos al inicio y bueno agradeciéndoles realmente ha sido una conversación muy rica que nos gustaría seguir seguramente por bastante más tiempo pero respetando lo pactado tácitamente y explícitamente también con las personas que nos están siguiendo vamos a darle un cierre y creo que Ricardo Serra querías comentar algo antes así que te paso la palabra antes de dársela para hacer algunos avisos más a Emanuel y para el cierre a nuestro rector anfitrión Alejandro Villar Ricardo bueno buenas tardes felicitaciones muy interesante el conversatorio lo mío baja bien a lo cotidiano nosotros yo soy Universidad Nacional de Avellaneda acá en el conurbano bonaerense de la Argentina cualquier emprendimiento que se haga en la Argentina y en el mundo ya a esta altura tiene que presentar una serie de estudios se presentan los evalúa el Estado y esto termina en una audiencia pública yo apunto ahí a las audiencias públicas en general por lo menos en la Argentina son no vinculantes razón por la cual no todos los proyectos que se presentan apuntan a la transición hacia un modelo de sustentable sino que hay algunos extractivistas y de urbanísticos fundamentalmente en las grandes ciudades que apuntan y la sociedad reacciona el problema es que la audiencia pública resulta no vincular entonces o la sociedad acata esa ley y retrocede varios casilleros en la sustentabilidad o es lo que comentó el muchacho de Mendoza o Pablo de Santa Fe la gente en la calle con la resistencia mi pregunta es si se ha encontrado algún camino que haga que la expresión de la gente en una audiencia pública sea absolutamente vinculante lo más grande recordamos que hace muchos años en Esquel se dio con el tema de la minería respecto del oro que se hizo un plebiscito y por lo menos hasta este momento prefirieron un sistema que otro y yo quisiera saber eso fundamentalmente porque hay gente de otros países y no sé si alguna provincia avanzó me da la impresión de que esto está dentro de las leyes de presupuesto mínimo así que son nacionales me parece no sé si lo podemos cambiar gracias gracias y felicitaciones muy interesante me permito un comentario rápido ahí Adrián Escazú el acuerdo de Escazú que la Argentina ha ratificado y que en unas semanas ya entrará en vigencia es una gran herramienta en referencia a la participación social y en hacer realidad las audiencias públicas obviamente van a seguir teniendo cierto carácter no vinculante pero Escazú me parece que es una gran herramienta que todos deberíamos sumergirnos para ampliar los horizontes reales de participación en los procesos de decisión gubernamental nada más Gracias Alberto por esa decisión y creo que la pregunta barra propuesta de Ricardo de cómo hacer generar más más carácter vinculante en los procesos de consulta popular puede ser también un horizonte de convergencia hacia el cual o digamos el objeto hacia el cual enfocar la lucha de las organizaciones de la sociedad civil que quieren promover esta transición para que las voces como decía Rodolfo más temprano las voces marginadas tengan la oportunidad de hacer efectiva esta justicia cognitiva y trasladar lograr trasladar sus demandas a los tomadores de decisión en la esfera del poder estatal Muy bien Ricardo muchísimas gracias por esta intervención y entonces Emanuel te paso la palabra para algunos avisos y luego cerramos con Alejandro Bueno agradecer agradecer al público que nos ha estado acompañando agradecer a los panelistas al público de la RUC también a los rectores de autoridades que han estado aquí presentes dejar un aviso de que bueno próximos a encontrarnos nuevamente la propuesta es que tengamos un conversatorio por mes de aquí hasta el inicio de la próxima edición de la diplomatura superior en ecología integral vamos a intentar darle regularidad a este encuentro entonces la idea es que nos encontremos los últimos jueves de cada mes y de esa manera podamos continuar dialogando y trabajando distintas temáticas que creemos que son fundamentales y transversales al paradigma de la ecología integral y en esto también ir recorriendo o transitando el camino de la mano de distintas universidades de la red universitaria para el cuidado de la casa común que nos van recibiendo van también haciendo su aporte aportando con sus con sus docentes con sus especialistas y abonando en este diálogo que creemos que es prioritario que es fundamental y que si no lo trabajamos estamos en grave peligro ¿no? este las 8 millones de especies del planeta entonces bueno agradecer nuevamente los esperamos para el mes que viene y bueno nos estaremos comunicando y bueno darle la palabra entonces al jefe de casa al anfitrión Alejandro adelante bueno gracias Manuel primero agradecer a todos los que nos han seguido por YouTube y a los integrantes del panel que la verdad que fue muy rico habla de lo que es el espíritu de la que es la vida universitaria en términos de la heterogeneidad la riqueza el coro de voces con miradas desde distintos espacios que me parece que enriquecieron muchísimo este encuentro agradecerla a la presencia de todos particularmente de Carlos Breco el rector de San Martín que nos acompañó en toda esta jornada de Ricardo Serra el vice rector de Avellaneda que hablan del compromiso que tienen en sus casas de estudio con este proyecto nada finalmente también agradecer que nos hayan elegido para ser los anfitriones de este de este evento y decir que seguimos trabajando porque es como se ha planteado aquí una larga tarea la que nos espera así que muchas gracias y será entonces hasta la próxima la próxima y la próxima la próxima Gracias por ver el video.